si eso es para la causa yo espero que ustedes, lo que yo estaba diciendo ustedes lo puedan, tu sabes, subir para todos los lados si ustedes quieren porque como te digo el otro día me estaba volviendo aquí, tu sabes estábamos haciendo un video vi una foto, tu sabes, yo estaba contento y todo tu sabes, mucha gente han creído que ese dinero de esas fotos son dinero mío, ni nada, nada de eso solo de un video entonces tu sabes la gente está confundida, yo no tengo compañía ni nada, yo no estoy firmado ni nada tu sabes, no tengo quien ahora pedir, ni los gastos ni nada, nada más que a mis fanáticos y a la gente que me quiere yo para eso tengo estas redes, yo lo más que soy de música, entonces nosotros estamos aquí un día y no sabemos, miren yo estoy en esta cama hoy listo, creo que yo no me quiero decir de cuánto que ustedes pueden aportar, para que no se sientan mi que es una tabana, pero ustedes pueden aportar de lo que sea que es un peso, se les va a agradecer eso es para que ustedes vean como la vida cambia no hay que estar agradado de Dios porque mirando, él me tiene aquí un propósito que es mañana yo soy de pregunta que es así quasi lo que estáialled Dios